La medicina regenerativa repara los tejidos dañados mediante el reemplazo celular, lo que significa el alargar y mejorar la vida de todas las mascotas. Hola, soy Oscar Guadarrama, soy mi equipo de trabajo, y al lado de este gran equipo, la Intermédica Veterinaria, confiamos que los avances de la ciencia le darán más y mejor tiempo de vida a los seres vivos. Desde hace algún tiempo que nos dedicamos a la medicina regenerativa, ha habido la invitación de muchas asociaciones y grupos de médicos que en lo que hemos trabajado, que es lo que es la medicina regenerativa, nos han invitado para dar nuestro aporte. Poco a poco estamos viendo que sí, en los mamíferos, en el caso de los perros, están habiendo muy buenos avances en una medicina que es inocua, no les lastima, se recuperan pronto. A ver, la cola no la movía, ya tiene sensibilidad. Esto es algo que no es común. Sí, después de tanto tiempo, ¿no? Claro. Porque realmente hemos visto el adelanto que ha tenido, que es mucho, porque no se movía. Y ahora ya se mueve, ya pelea conmigo cuando le hago, me dice, que le hago masaje y todo eso, recoge las papitas, las manitas, y para mí la verdad es una satisfacción enorme. Pues como dueña lo veo mucho mejor, más feliz, porque realmente sí nos preocupaba mucho, pues el dolor que pudiera tener, ¿no? O la sentación, pero ahorita va mucho mejor y traía un problema de cadera fuerte, porque traía mucho dolor. Un dolor ya crónico. Poco a poco ha ido evolucionando con la terapia celular. Antes no podía caminar muy bien, no tenía buena sensibilidad, reflejos de propriocepción muy disminuidos. Y ya actualmente ya está mejor, ya corre. Transmite el médico la confianza que tiene en que ella se va a aliviar.